Hermanos y familia de Manajordán, Dios les bendiga, bienvenidos. Lamentablemente, una gran mayoría de nuestros hermanos en el mundo han caído en el engaño que trajo Satanás para estos tiempos del fin. Algo tan sutil y casi imperceptible que está haciendo mucho daño a la vida espiritual de cada individuo que practica esto y, por ende, a la vida espiritual de los demás. Yo he tenido muchas humillaciones de parte del Evangelio de Sana Dostrina. Yo me entregué a Cristo, yo buscaba a Dios como una loca. Yo me metí en el monte a buscar a Dios, a bocear a las 3 de la mañana. Y yo, va, mátame, pero para el mundo no vuelvo, Señor, llorándole a Dios. En ese monte de consuelo, llorando a Dios. Hay gente que te mata, hay gente que te ven con una blusa como media desmangada que de una vez comienzan a hablarte y a decirte que tú no eres santo, pero ellos no saben el proceso que tú has pasado, pero ellos no saben el proceso que tú has pasado. Y hubo un levantamiento tan fuerte que yo dije, yo me quiero morir. Porque muchas veces se ha deseado la muerte. Sí. Y es tan absurdo lo que está pasando, que esta práctica tiene tan entretenida a una gran mayoría de nuestros hermanos en el mundo, que se olvidaron que el fin del tiempo ya comenzó. Pero esto te lo explicaré después de ver las más terribles cosas que están sucediendo en el mundo entero. Hermana y hermano mío, prepara tus sentidos, porque la idea de traerles este episodio a ustedes es para que reaccionen los que están dormidos y aún no lo saben. Y también para concientizarles de que es urgente, hermanos, sumamente urgente y muy necesario, inmediatamente practicar lo que está escrito en la palabra de Dios. Gracias. 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 Amados, examinemos esto. No podemos negar que de unos días para acá, la aceleración de las profecías de nuestro Señor Jesucristo han sido muy evidentes. Y es innegable que este año y sobre todo en estos últimos meses, la humanidad en diferentes países está viviendo las más terribles catástrofes. Pero hermanos, ¿saben qué es lo más evidente? Que antes ocurrían catástrofes en ciertos países, pero el resto estaba tranquilo. Pero ahora, sobre todo en el mes de septiembre, ocurrieron acontecimientos uno tras otro en diferentes países. Que de verdad, la naturaleza nos dice a gritos que Cristo viene. Hermanas y hermanos de Manajordán, hoy es 2 de octubre del 2024, en el cual se vivirá un eclipse solar, un fenómeno único en el que la Luna, debido a su mayor distancia de la Tierra, no cubre por completo el disco solar, dejando visible el anillo de luz alrededor de su silueta oscura. Este anillo es conocido como anillo de fuego. Otro impactante eclipse ocurrirá el 2 de octubre, coincidiendo con Yom Teru, el Día de las Trompetas, fecha de una festividad bíblica del calendario hebreo. Ese día es el primero del año civil, conocido como Rosh Hashanah, cabeza de alma. Lo extraño es que el eclipse del pasado 8 de abril, la oscurección norteamérica, ocurrió en el primer día del año del calendario bíblico también. Es decir, ambos eclipses están sucediendo al inicio del conteo del calendario civil judío y del calendario bíblico hebreo. El eclipse del 8 de abril, causó que se formara este símbolo, que representa el principio y el fin, el Aleph-Tah, conocido en apocalipsis como Alfa y Omega. También es el alma de Yahweh. Sucedió el 8 de abril, lo cual el número 8 representa nuevos comienzos, y pasó por 8 ciudades de Estados Unidos llamadas Nínive. Aludiendo la señal de Jonás, pues en el eclipse se vio en el cielo la constelación de la ballena, Cetus. Ahora, el segundo eclipse solar de 2024, ocurre en la fiesta de las trompetas, día que es la señal de la venida del Mesías. Día de las trompetas, o Yonterúa, es conocido entre los hebreos como el día y la hora, que nadie sabe. Pero ¿cuándo vendrá ese día y hora? Nadie sabe. Los ángeles del cielo, ni el Hijo, sólo el Padre. ¿Es esto casualidad? Porque debe esperarse el avistamiento de la luna, que para el día de las trompetas no se ve, y puede tardar en verse entre dos y tres días. Por eso se le conoce como el día y la hora, que nadie sabe. Hermanos estudiosos de la palabra de Dios, díganme por favor en los comentarios, ¿creen ustedes, hermanos míos, que estas señales son avisos? ¿Avisos de que las profecías se están cumpliendo? Pues les vamos a decir a ustedes que aquí en Manajordán, creemos en las señales. Así que prepárense, hermanas y hermanos míos, porque de aquí en adelante, todo será mucho peor. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Y es que hermanos, estos acontecimientos que ocurrieron en Acapulco, Estados Unidos, Nepal, serán más frecuentes en otras partes del mundo. Y eso que nos estamos mostrando otras catástrofes similares, o aún peores, como por ejemplo, alertas de erupciones de los volcanes más peligrosos del mundo. Y lo más impactante es que mientras en algunas partes hay inundaciones y este tipo de catástrofes, en otro lado, en el Amazonas, un río tan grande, el agua está desapareciendo tanto, que los pobladores que viven junto a este río, aseguran que jamás habían visto tal sequía en este impresionante río. Hermanos, ¿acaso esto no es una gran evidencia de que los tiempos apocalípticos ya comenzaron? Que no solamente se está cumpliendo lo que nos habla Apocalipsis de los jirinistas, que van en paralelo con Mateo 24. Hermanos, el fin ya comenzó y la iglesia no está viendo esto, más bien la iglesia está practicando la condenación, y ese es el gran error del que se hablaba al principio. Esto se volvió prácticamente una competencia del que más sabe y el que es más santo, despreciando a los hermanos que tienen ideas diferentes o puntos no salvíficos, llamándolos hijos del diablo, e incluso despreciándolos como hermanos, como si tuvieran una idea absoluta de lo que piensa Dios. Mejor dicho, estos hermanos jamás tienen en cuenta lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 9, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere y del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hermanos, esto depende de Dios. Por favor, hermana y hermano mío, no tomes esto a mal. Esto es una exhortación que te invita a no creerte más santo que los demás, o más perfecto. La misericordia la tiene es el Señor. Así que por favor, hermana y hermano mío, por favor, no nos comportemos como si tuviésemos una absoluta idea de lo que piensa Dios. Hermanos, en este canal estamos muy en contra de los mercaderes de la fe. Eso lo sabemos. Y también estamos muy en contra de las malas enseñanzas y prácticas antibíblicas. Ustedes son testigos de esto, pero también ustedes mismos tienen que aprender a discernir quién lo hace por maldad, y quién lo hace porque verdaderamente cree en esas cosas. Cosas inventadas por los hombres. Y aquí es donde está la diferencia. Nosotros como hermanos, tenemos que orar por los hermanos que han sido adoctrinados en el error, y mostrarles la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hermanos en Cristo e hijos de Dios. Pero jamás sentirnos superiores a estos hermanos, y condenarlos a un infierno como si fuésemos jueces implacables. Hermanos, Esa es la triste verdad. El amor y la misericordia se les olvidó a muchos cristianos. Y posiblemente esto te está ocurriendo a ti y no te estás dando cuenta, hermano. Así que la invitación con este episodio es que por favor reflexiones. Recuerda que el fin ya comenzó. El Señor viene por una iglesia preparada, por una iglesia que practique santidad, pero también una iglesia que tenga amor. Porque recuerda que por muy santo que tú seas, pero no tienes amor, no tienes nada. Por mucho que tú sepas de la palabra, seas un erudito en la palabra, pero no tienes amor, no tienes absolutamente nada. Más bien, tengan conciencia de que el tiempo del fin ya comenzó. Prepárate, y que Dios te dé sabiduría, pues la necesitamos para todo lo que viene, en estos tiempos del fin. Hermanos míos, hasta aquí el video del día de hoy. Nos veremos nuevamente, en un próximo video. Chao, chao. Chao.